¿Qué me compré tu presidenta? Mi nombre es Marta Elsa Vidrio Federico. ¿Tú eres presidenta municipal de Altar? Presidenta municipal en la Altar. Pues ahí los Vidrios ya han sido varios presidentes municipales, ¿no? Pues nada más mi hijo me entregó. Ah, bien. Oye, para preguntarte, como mujer, ¿qué significa para ti esta reunión? Porque tú vienes de una comunidad que, bueno, si en otras partes se dan problemas con las mujeres, ahí en una comunidad como Altar también tiene sus características especiales, ¿no? Así es, tiene sus características especiales. Por lo tanto, para mí, en lo personal, es de suma importancia estar en estas conferencias porque realmente ocupo yo una orientación hacia el Congreso para que nos aprueben los presupuestos para apoyo a las mujeres. ¿En Altar qué problemas se viven con las mujeres, presidente? Pues mira, las mujeres en primer lugar necesitan fuente de empleo, que hoy en día lo que gana el esposo no alcanza. Y entonces la mujer tiene que poner su granito de arena para poder darle a sus hijos lo que ellos nos ocupan. Además, tenemos muchas madres solteras, tenemos muchas niñas embarazadas, de muy temprana edad. Necesitan ellos el apoyo principalmente. ¿Multimodal de muchas maneras, no? Así, de muchas maneras. ¿Y cuánta población tiene Altar? Pues mira, me tiene etiquetada la ENEGI con 9.047 habitantes, pero no es posible porque en realidad yo estoy generando de 23 a 25 toneladas diarias de basura. Eso quiere decir que no estoy yo sobre los 9.047 habitantes. Estamos hablando también de una población flotante muy alta, ¿no? Muy alta. Por los migrantes que cruzan y que viven y que utilizan los servicios ahí en Altar, ¿no? Así es. ¿Y en este ámbito, qué te ha llamado la atención de esta reunión? ¿Qué te ha gustado? Pues ahorita lo que ando yo es el presupuesto que se nos puede dar para apoyo de las mujeres, ¿no? Y es lo que por eso es mi interés muy personal de estar aquí para apoyarme en las diferentes instituciones.